Un momento de color en el medio de la campaña, los cambios en ganancias y todas las cosas que tendrían que estar haciendo los políticos. Bueno, Sergio Massa dio ayer un acto en el Estadio Horas, en el Barrio de Núñez, y una invitada muy especial, Hugo. Estuvo Moria Kazan. Imagínate, vos vas a un lugar con Moria Kazan y ya te anula y dejas de ser protagonista y Moria se lleva todas las miradas, por supuesto. Y además, una cosa curiosa, cómo él las llama. Vamos a verlo. Muy buenas noches a todos y a todas. ¿Se va Moria a laburar al teatro? ¿Me quiere saludar? Se va al bailando, peor. No se va al teatro, se va al bailando. Se va al bailando. Hablando de Tinelli. Bueno, ahora sí, ahora sí, sin Mamimo ya entra el público. Bueno, ahí veíamos la salida de Moria Kazan del lugar donde se hizo este acto en el Estadio Obras. Recordemos, él le dice Mamimo porque Moria está en pareja con Pato Galmarini, el papá de Malena, la mujer de Sergio Massa, y por eso este guiño de Mamimo. Mamimo que se tenía, estuvo, dio su presente en el acto, pero se tenía que ir al bailando donde es jurado. Así que ahí tenemos una perlita, a ver, en el papá. Sí, y todo tiene que ver con todo, porque estaba Massa con Lamens, y Lamens es una relación muy íntima con Tinelli, igual, bailando de Tinelli. Es, viste, la regla de los seis círculos, que siempre te conocés. ¿De dónde atamos a Lamens? ¿A dónde? Todo esto, digo. No, bueno. ¿Estaba en el escenario Lamens con Massa? Sí, claro. Es el que está al lado, y fue uno de los oradores de ayer. Ahí la vemos a Moria. Y al pato, ¿no? Que está acá al lado, el pato Calmarini, el suegro. Pero no sé, Moria no se quedó ni siquiera al principio, porque apenas empieza a saludar Massa, Moria se va. Bueno, pero puso el presente. Ahí está la mirada. Para una vida como Moria es. Además también... Como bueno y nos reímos porque... Sí, digo, en este contexto... Como bueno y nos reímos. Es algo de color en medio de la realidad. Massa, por lo menos se ríe, eso es muy importante. Ahí estamos. Bueno, escuchamos.